¿Qué es lo que ocurre? Que te busco en el silencio y no te encuentro, noto que mi vida ya no es como antes, dime aquello mi señor que mal he hecho, ¿qué es lo que ocurre? Que no veo tus maravillas como antes, ¿qué es lo que ocurre? Que te busco en el silencio y no te encuentro, noto que mi vida ya no es como antes, dime aquello mi señor que mal he hecho, te encuentras inerte, ya no eres activo como lo eras antes, tu vida aún no rinde como antes lo hacían, has puesto barrera entre tú y yo. Haz un nuevo renacer en mí, crea en mi interior tu imagen señor. Oh 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 la santidad, y yo quiero aceptar ese reto, siento en mí la necesidad, aviva Señor el fuego, de aquello que arde dentro de mí, y emprenderé de nuevo el vuelo, y volaré de nuevo hacia ti, Señor con tu fuego derrite las carchas, que abeja el invierno, consume este hielo, que mi ojo te aculice, que impide moverme y salir de aquí, Señor con tu fuego derrite las carchas, que abeja el invierno, consume este hielo, que mi ojo te aculice, que impide moverme y salir de aquí, con un nuevo sentir en mi vida y un fluir de sabía nueva, haz un nuevo despertar en mí, haz que crezca en mí este anhelo, ponga el fuego y el deseo, haz un nuevo renacer en mí, crea en mi interior, tu imagen Señor ¡Azadio! ¡Buen Provecho! Oh, 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 oh Oh, oh, oh